Si pusen errores, que ninguno va a solucionar perfecto Pero como no lo van a solucionar, va a solucionar... No, no, ¿sabes que eso de Luigi está desde el mele? Es que es el mele Es que es desde el mele ¿Quién estaba por aquí arriba? No, si ya te he hecho de Q Si, si, si Pa, que eso es en Grand Finals El tiro la más calleado El Grand Finals y esta va a sacar una Stor No tiene sentido Pero es un horror La vida a veces no tiene sentido ¿La Vida a veces no tiene sentido? ¿Como? El tío callao, como va a llegar a Grand Finals, eh? Fin el torneo al cuarto Es que pongas en juego ¿Qué quiere hacer? Vale, vale, casi se está pegando Ya le he venido los stocks Mejor A ver ya que está jugando Osea, me ha dicho que contra... Joder, ha habido... Contra el Sergi ha dicho que iba a jugar al SOMS en el sub No sé si es algo así Pues sí No, están rusos Sergi Ay, esto no está cambiado, espera, ¿qué? ¿Por qué se ha puesto Jotan? ¿Sergi? Maus... Sergi... Ah no, Maus... Jotan ¿Se ha puesto o no se ha puesto? ¿Es esto? Maus Jotan Joder Me cago en su puta madre Swap Flyers Swap Flyers y Flyers no sé cuál Yo me lo tomo así como Dale uno Dos, ¿no? El dos, el dos Ah, vamos Y la verdad que es como una cosa ¿Cuándo ha ganado Jotan? Tienes que primero venir con el Jotan Ah, va a ser Jotan Ah, por si le ha ganado Jotan No sé qué, iba a jugar fútbol No sé qué, iba a jugar fútbol Me quedaría el salvador Estaba en Super Mario Estaba en Super Mario Es un privilegio, ¿no? Es un privilegio, ¿no? El que no El no poder jugar y ahora sí Samus Tejado eso Por eso Charly sigue siendo top 1 Yo juego Jogger como la puta madre Sí No puedes, no puedes Te crees extremamente difícil Exacto, es eso Cuando no te sale ni el Dampro o Abaker No sé, yo siento lo mismo No tengo mis confines Tengo que tirar apps más como un bongolo Pues... Mi permiso ¿Me quieres? No te lo abres la mano, ¿no? ¿Eso puede de alguna manera Hacer la batalla más grande? O sea, la batalla de lo que vemos nosotros Ah, sí, se puede Ahora lo pongo Muy bueno Uy, este no No, en caso Este Pero no hay O sea... Sí, 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 lo voy a cambiar No te des el escape Dale a darle al tabulador Ah, el tabulador Igual lo que queda a tocar realmente se lo es No lo puedo hacer No, vale O sea... Mira lo del torneo, eh Ah, el torneo El torneo de barro El torneo de barro Si te han chifado No, no, Miguel No, Miguel No, no No, no No tiene aquí 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 Dark Sabus Sí, eso sí Dark Sabus Dark Sabus Se nos tira como los globos Se nos hace un cumbia de perro ¿El tipo, sería el ator? Ah, bueno Tal... Tal... Tal vez el mundo te mira, eso, tío O sea, el que... Bueno... D-D-D-Con no me emocionan Me llamé a Dixi con ese mismo personaje ¿Para qué más da? Ah, ahí tienes que ir tú No, no, no Es cambio de mental Ah, bueno Me lo deis un pelo hijo de uno, hijo de uno Sí ¿Y quién le ha ganado a Daniel Winners? Ehhh... Miguel Por mí Ojo el puto migre, eh Sí ¿Mi cuchilla? Sí Vale Toma Toma Uy Mi mano está aquí, no Perdona a todo el mundo que está viendo esto resubido Pero... O sea... Estoy pidiendo perdón a la gente que vea esto resubido Simplemente Ah Perdón, eh Es muy largo Si fuese más corto, mira, estaría yo aquí Exacto Pues mira Hoy ha sido un día jodido Nosotros hemos venido Hoy aparte, yo he venido por... Por venir de la extensión en el corazón Yo te voy a decir a ti de... De jugar los dobles No tengo una pareja ¿Pero has jugado a final o no? No Es que no he sido par dobles pero sería... Y yo sí Yo juego mucho dobles ¿A dónde quedas? Chee... Chee... Antes de edad Va... 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 Ah... No sé qué quiero decir Ah... Me acuerdo de los primeros días que casté yo con... Con... Hombre... Fue un torneo de APACI Me acuerdo, ¿no? Pero es que... No me acuerdo Dejerse un torneo de estos entero Castearlo Entre pecho y espalda Te vuelve loco Lo que sí me gustó fue que casté con un juego también... Uno de... Uno de Andrés Sí Fue Andrés contra... ¿Serje aquí? Sí Sí Y... 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 Tenía todo el texto hecho O sea... Para el momento de la partida Por si hay que decir esto 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 A mi hijo flipando Y... Y yo full freestyle Es que... Yo creo que... Yo creo que... No merezco ser tan popofeado Tío No, que va Tío, yo nunca le he hecho a nadie popo Y a ti te dice popo cuando te la doy Y ha sido mi mejor win en toda mi vida Ha jugado a jugar lo que viene ese día Sí, sí Pero que tipo No le he hecho popo fan Y me siento súper mal Cuando me ha caído a Charly Buah, tío Sería Charly Y... Estoy muy cerca Qué intrigado Ya... Cuando juego... Me siento bien Lo mismo Sí A ver O... O vuelvo a jugar Que no lo veo mucho O me cabe el personaje Hasta que... Yo creo que hasta que no vuelvas Hasta que no se acabe si te juego Que te puedes cagar Sí Que se ha filtrado Que se supone que el mes que viene Ya anuncia la siguiente Switch Era un bug Era un bug Uy No, no va a haber un ojo No, pero... El mes que viene anuncia... Se ha filtrado que anuncie la siguiente Switch Ya, ya O la Switch 2 o lo que sea No tarda mucho en salir... No, mira que coño se tarda salir en Smash, eh Yo creo que... La Switch salió en 2017... O sea... En 2017 hay 18... En Smash... Al finales de 2018... En 2018... Pero... Ahora ya los torneos de esto van de capa a caída O sea, va a topa... Sí, sí, sí Hasta que no saca el siguiente torneo... El siguiente torneo... Ya... Ay... Ay... Sí, hay un montón de Mayans que ya ni hacen... Solo Japón... Porque Japón como nunca ganan dinero... Así que igual... Sí, sí, que ya han... Sí, sí, que han quedado un montón... Te estoy diciendo... ¿Tú cuándo...? ¿Cuál es el último bus? Eh... Pues cada 10 de la noche... Pues qué... Vamos bien... Vamos bien... Vamos bien... No... O sea... Se acaba... Se acaba... Se acaba...